En los últimos años, los países de América Latina han intensificado sus esfuerzos por modernizar sus flotas aéreas, realizando adquisiciones clave que no solo mejoran su capacidad defensiva, sino que también representan un avance significativo en términos de tecnología y operatividad. En este video, veremos la adquisición aérea más importante de cada país de América Latina, parte 1. ¡Empecemos! Uruguay, A-29 Super Tucano Para agosto de 2024, el gobierno uruguayo firmaba la compra de seis aviones A-29 Super Tucano para la Fuerza Aérea Uruguaya por un monto de 100 millones de dólares. El contrato, que forma parte de un programa de renovación de la flota para expandir la capacidad operativa de la FAUD, contempla la adquisición de este avión con entregas programadas a partir de 2025. El A-29 Super Tucano es un avión de combate ligero que ha demostrado ser versátil y eficiente en diversas misiones, desde entrenamiento hasta operaciones de combate. Con más de 260 unidades vendidas y contabilizándose 270.000 horas de vuelo, de las cuales 60.000 son en combate, ha ganado una sólida reputación en la industria. Esta aeronave destaca por su capacidad para operar en una amplia gama de entornos, desde selvas hasta desiertos y su facilidad de mantenimiento. Además cuenta con sistemas avanzados de aviónica y armas que le permiten realizar tareas como vigilancia, reconocimiento, ataque a tierra y apoyo a aéreo cercano. Su diseño robusto y su capacidad para operar desde pistas sin pavimentar lo hacen ideal para misiones en zonas remotas. Argentina, F-16 El país sudamericano recibirá una primera tanda de aviones F-16 en 2025, por un total de 650 millones de dólares. El resto de las aeronaves llegará en el transcurso de los años, hasta 2028, junto con motores, piezas de repuesto, simuladores y equipos de entrenamiento. Las 24 aeronaves que llegarán al país pueden volar más de 860 kilómetros, a través de un sistema de control de vuelo Fleet V-Wide, mejor conocido como pilotaje por mandos electrónicos, y cuentan con sistemas de posicionamiento global de alta precisión, y sistemas de navegación inercial. La agilidad y la capacidad de maniobra son algunas de sus características, que lo convierten en aeronaves efectivas en combate. Pueden cargar hasta dos bombas de 2.000 libras, dos AM-9, dos AM-120 y dos tanques externos de combustible de 2.400 libras. Los aviones de combate tienen 9.8 metros de ancho, una longitud de 14.8 metros y una altura de 4.8 metros. Pesan 8.936 kilos y alcanzan una velocidad superior a los 2.400 kilómetros por hora. Colombia, Tetsan 2 Colombia adquirió los aviones Tetsan 2 con el objetivo principal de reemplazar a los aviones de entrenamiento avanzado Cessna T-37 Tuit, que han sido retirados de servicio. Los T-6 Tetsan 2 son utilizados para la formación de los nuevos pilotos militares en el Comando Aéreo de Combate Nº 1, ubicado en Puerto Salgar, departamento de Cundinamarca, en el centro del país. La llegada de estas aeronaves es el resultado de un contrato firmado entre la FAT y la estadounidense Testron Aviation Defense en diciembre de 2022. El contrato, valorado en 41 millones de dólares, tiene como objetivo la adquisición de cuatro aviones adicionales del modelo T-6 Tetsan 2 y así completar una flota de 10 unidades. El contrato tiene una duración de cuatro años y las entregas de las aeronaves se realizarán a un ritmo de una por año, culminando en 2026, representando un paso importante para la Fuerza Aérea Colombiana en la formación de pilotos militares altamente capacitados. La FAT tiene planes para adquirir más aviones T-6 Tetsan 2 en el futuro, aspirando a operar una flota de 24 unidades. Brasil, SAA Dripen Para 2022, la Fuerza Aérea Brasileña FAB comenzó a operar los cuatro primeros cazas de combate de Dripen, del total de 36 que le comentó al fabricante SuecoSAT para modernizar su flota aérea. Al 2024, tiene nueve aviones en servicio y 14 unidades más de negociación. Los Dripen, aviones con 14 metros de largo y 8.6 metros de envergadura, alcanzan velocidades de hasta 1.400 kilómetros por hora. Pueden volar hasta 16.000 metros de altitud y tan solo necesitan 10 minutos de espera entre una misión y otra mientras repostan. Los modelos brasileños se pueden equipar con diferentes armas, incluyendo misiles de corto y largo alcance, bombas y misiles guiados por láser, radar o sistemas electro-ópticos. República Dominicana T-35 Pilanz Para julio de 2024, la Fuerza Aérea de la República Dominicana cerró con el Ejército del Aire Español la adquisición de siete aviones Pilanz T-35, un modelo retirado de servicio en 2023 en España, después de más de tres décadas operativo en la Academia General del Aire, AGAT, y sustituido por el entrenador suizo, PC-21. La avioneta TAMIS T-35C es la última versión de la Pilanz, una aeronave diseñada y fabricada por la empresa chilena ENAER en los años 80. Los 39 aparatos de este modelo en servicio en el Ejército del Aire y del Espacio fueron producidos en España por las construcciones aeronáuticas CASA, hoy Airbus DC, a través de un acuerdo entre ambas empresas. El T-35 continúa en servicio en la actualidad en las Fuerzas Aéreas de Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Ecuador, C-295 El gobierno de Ecuador anunció el pasado octubre de 2023 la adquisición de dos aviones de transporte C-295, destinados a ampliar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Los C-295 serán destinados al Ejército y la Armada de Ecuador. Su flexibilidad les permitirá desempeñar un papel crucial en una amplia gama de tareas, lo que contribuirá al fortalecimiento de la seguridad y las capacidades de respuesta del país en diferentes escenarios. Entre las funciones de estos aviones se encuentran la vigilancia, el reconocimiento e inteligencia marítima, lo que aumentará la capacidad de control de las aguas territoriales del país y fortalecerá la respuesta a amenazas marítimas potenciales en la región. El anuncio de la compra de estos dos C-295 se ha presentado como un paso significativo en el compromiso de Ecuador con la seguridad y la protección de su territorio y ciudadanos. Hemos podido observar cómo las adquisiciones aéreas en América Latina reflejan un claro esfuerzo por fortalecer y modernizar las Fuerzas Armadas de la región. Estas inversiones no solo mejoran las capacidades operativas de cada país, sino que también demuestran un compromiso con la seguridad y la defensa en un entorno global cada vez más desafiante. Y bueno, guerras, hemos llegado al final. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.